No, no lo traigo. Vengo que me prestes la moto. No, no te la voy a prestar hasta que me regreses mi bolsa. Por favor, créeme. Se me cayó la bolsa, no la tengo. Pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero para que yo te regrese tu moto, tienes que regresarme lo que robaste. Bueno, sí. ¿De verdad? Sí, voy para allá lo más rápido que pueda. Gracias. Me están hablando del hospital. Mi esposa ya está en labor de parto. Me tengo que ir muy rápido. Pues... llévate la moto. ¿En serio? Préstame las llaves. Aquí están. Gracias. Pero, yo voy a ir contigo.